Ha sido a través de asfalto y bosques, cruzando hasta puentes recién reformados al estar en riesgo de derumbe. La Fundación, a pesar de todo, ha hecho llegar su ayuda a las personas más necesitadas del Instituto Urbano de Mbañe. Bajo una biblia intensa que no paró ayer, el colaborador de la Fundación en Mbañe llevó kits de alimentos a todas las personas de los pueblos que componen esa zona, y los actos causaron emoción y lágrimas de esperanza. Este programa de reparto se realiza mensualmente por muchos poblados de las provincias de esta región continental. Según informes de la Casa Benéfica, se trata de asignar social, cultural y sanitariamente una ayuda que trate de prolongar las vidas de aquellas personas desamparadas con necesidades agudas. Agradecimientos a los que creen que se atrima, Los pueblos remotos de Kogo están habitados mayoritariamente por gente mayor que se dedica generalmente a las tabores del campo y a la pesca. Con dificultades de comunicación, por difícil acceso de las carreteras, tienen dificultad de adquirir alimentos y agua potable. La Fundación Constancia Mange Jokong ha empezado a asistir alimentariamente y en salud y quiere ir cubriendo las demás necesidades que les azotan aseguran.